La mesera es mi ex, reacción de mi esposa. Y me miró llegar contigo y todo, pero ahorita que fui al baño, me pidió el número del teléfono, ahí me alcanzó en el baño. ¿Qué? Sí, me pidió mi número. ¿Y tú se lo diste? Pues, como amigo se lo diste, no sé. ¿Me quieres ver la cara de esto? No sé para qué lo quieren, pero mejor que ir a tomar un café o algo. ¿Y vas a ir a tomar un café con ella? No sé, no sé, ni para qué había ni me hablado, ni nada. Pues, ¿sabes qué? Hay que quédate con tu ex, ¿no? No, Andrea, cálmate, cálmate. No, ¿para qué me sigues? Quédate allá con tu ex, ándale. Andrea, te voy a explicar. Andrea, ya cálmate. ¿A qué vienes? ¿Te hubieras quedado allá con ella? Si ya le diste tu número y todo, ¿a qué vienes acá? Nada más llévame a la casa y te regreses. ¿Le puedo explicar o no? No, no quiero que me expliques nada. Andrea, ¿ves cómo eres de tóxica? ¿Sí ves cómo eres? ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Te gustaría que sí mirara a mi ex y le diera mi número? A ver si es cierto que tú estuvieras muy contenta. Ay, Andrea, no seas así, hombre. No hice nada malo, eres bien tóxica. ¿Cuál tóxica? Cualquiera se enojara. Ya vámonos mejor o vete con ella. Ya. La verdad, te voy a decir la verdad. Cuando fui al baño, no me pidió nada porque es una broma. Pero es que sí eres bien tóxica, no manches. Me lo juras, mi madre, tu ex. Si fuera mi ex con ella me hubiera quedado, no manches. Está bien chula. Ay, cállate. Qué malo. Tú quieres que sí se hubiera sido mi novio, no me dejaba ir. Ay, no, ya cállate. Hasta le volteé la pinche cara, te pasas, qué vergüenza. Ay, ya todos se te quedaron viendo cuando saliste y como loca, hombre. Ay, qué pena, ya no vuelvo a venir aquí, no manches. No manches. Te pasaste bien, me la debes no saber. No, yo ya tampoco voy a venir a mi lugar favorito por tu culpa, no manches. No me sé que fueras a reaccionar así, Andrea. Ay, no, qué malo eres. Ya, qué vergüenza, mejor ya vámonos. No, sí te pasas.